Dapiaji Estos paparazzi me vuelven loca Vamos a sacarnos una fotito Nos piden, Dapiaji, por favor, apóyeme No, 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 no Sí, apóyeme la espalda Para fotito, ahí está Los de los paparazzi, qué amor Quédese que lo apoyo yo a usted ahora, Dapiaji ¿Bien? Muy bien Dapiaji, qué placer tenerlo acá Mira, vengo a hacerle un reportaje Es una estrella tan famosa Muchas gracias Además, está tan divina Tan esterepita, ¿verdad? Yo le agradezco mucho, pero ¿por qué no trae el aparato en la mano? Un grabador Qué raro, Dapiaji, todos nos ponen un grabador No, tiene un porqué Usted sabe que yo estoy un poquito agarrado a la antigua Siempre me gusta tener algo en las manos Yo recurro a la mano, para mí como la mano Usted como yo, usted piensa Yo pienso que hay que volver a la mano Porque eso ha de depender de enchufes, de pilas, querido Un día, qué sé yo, se corta la luz O se pelea con el electricista Y se queda sin nada No, la mano es la verdad Yo pienso que hay que volver a la mano Por eso yo, papel y lápiz Además, no quiero que me pase lo que a unos nenitos de un programa de televisión Que el chiquito mira el programa de Moria y está siempre con las manos en los bolsillos Si te pones la mano en los bolsillos yo voy a sospechar No, no me pongo nada Pues eso, imagínese que el bolsillo hace así Y qué sé yo, uno que piensa Rarísima, Dapiaji Mire, yo últimamente no me pongo nada en los bolsillos Si las cosas no me vayan muy bien, yo hierva mi cotorra O qué sé yo, o la regale Pero yo regalar mi cotorra o hervirla Ni loca, prefiero que las cosas me sigan yendo mal No, me pongo nada en los bolsillos Por favor Sí Lo que usted quiera Tetéme, date allí No puedo No traje la tetera No, que me teteé, no me entiende No Usted, es normal tutear Ah, tutear No, pero esto es un tete a tete, así que teteé Tiene razón, este es un tete a tete Muy bien, un tete a tete A propósito de una cosa, estoy medio intrigada Usted que hizo la chispa de mi gente Y que estaba muy rodeado de mujeres ¿Quién encendía la chispita? ¿Usted o alguno de los payadores de esos de la boca ahí Ponían lo suyo? ¿Usted solo era la que alimentaba a todas esas chicas que tenía ahí? Mire, ahí había mucha chispa Pero yo lo único que ponía era una mechita Chiquita Una mechita ¿Y algún payador era lo suyo o no? Ah, no, jamás Los payadores encienden su propia chispa y vienen apurando Ah Qué bien Y ahora los payadores que están sin trabajo También están haciendo trabajar las cotorras Verviendo el loro Ah, pero deben estar brutales Bueno, la fiesta es encantada de tenerlos ¿Podemos entrar en el reportaje, señora? Pero cuando usted quiera Ya que la puedo tutear Ay, sí, te teme todo lo que quieras Yo diría que... ¿Escuchó hablar del campeonato mundial de fútbol en México? Hay un campeonato de fútbol mundial en México No, le diría que lo tiene que publicitar más Porque no me interesa Está poco promocionado Esos son eventos que hay que promocionarlos Por favor, que falta de todo Sí, sí, tiene razón Falta información Falta información De todas maneras, usted vio que ayer Argentina empató con Italia Sí Y hace unos días le ganó a Corea 3 a 0 Sí, sí Ahora, toda la gente dice que Argentina estaba para la goleada Ah, sí, eso es muy fácil decir Pero no es tan fácil de hacer, querido ¿Quién puede con unos tipos que se la pasan todo el tiempo con los ojitos así? Sospechando de todo No, es muy difícil Tiene usted razón Claro Que voy a ir anotando acá Sí, 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 usted anote Hablando de chiquitos que tienen los ojitos así Porque ellos dicen que lo tienen así Y decir, ¡otra vez alos! ¡Ah! ¡Eh! No me diga Mire, ¿qué opina usted de las sanciones que están solicitando los legisladores de Taiwán Ah Para este tema del hundimiento del barco pesquero? No me preocupa porque si son como los productos que hacen no van a durar mucho Así que no me preocupa para nada No, pero ¿sabe qué pasa? Resulta que los taiwaneses parece que quieren asociarse con los ingleses para ir a pescar allí donde están las Malvinas ¡Ay! ¡Qué lindos socios! Se buscaron para resguardar la piratería en las aguas ajenas ¡Lindos socios! No me importa nada Le digo una cosa Con tal de que terminemos vendiendo un producto nosotros ¿Qué producto? De Aguantín Martínez de Oso Mejor se lo regalamos Se lo regalamos Siga preguntando, querido Siga preguntando ¿Qué opinión con respecto al programa de desobediencia civil que hay en Chile? ¿Qué opinan? ¿Que todo el mundo lo quiere sacar a Pinochet? Ah, yo le diría que varían la estrategia Le diría al pueblo como a Pinochet lo que más le molesta es el pueblo ¿Qué sé yo? La gente puede hacer una manifestación a favor de Pinochet Entonces Pinochet se va a poner dudoso Y seguro que renuncia ¿Qué le dice? ¿Está contento? Que tengo el reportaje de Moria ¡Qué suerte! ¡Vos te lo sabéis! ¿Cuánto le costó hacérmelo, eh? ¡Usted pensaba que iba a ser fácil! ¡Uno piensa! Y le costó, eh Con mano, con lapicera en la mano y todo le costó Rapiazzi, ¿le puedo pedir un favor? A ver ¿Me acompaña hasta acá? ¿Aquí? Sí, cómo no Yo la acompaño hasta el fin del mundo ¡Gracias, Rapiazzi! ¡Gracias, Rapiazzi! ¿Tiene algún programa para hoy? Tengo, pero por este suspendo todo ¡No invito a que sigamos viendo! ¡Gracias!